Bueno, esto es un caso que tiene mucha publicidad, todos los medios lo están cubriendo atento a la situación, ¿no es cierto? Bueno, atendiendo a esto, no solo bomberos de San Luis están movilizados, sino que a través del Comando Único de Operaciones de Bomberos a nivel nacional activaron las distintas brigadas, tanto las brigadas de los drones, con los sistemas de cámaras térmicas y demás que se tienen en el sistema también se activaron los perros de búsqueda, ¿no es cierto? Si bien primero asistió Córdoba y La Pampa y Mendoza, que eran los que estaban más cerca, ya extendieron la búsqueda de rastro específico a los perros, a binomios de otras provincias que están dentro del sistema federal de búsqueda de personas, ¿no es cierto? Bueno, atendiendo a eso, fueron designados dos bomberos nuestros con dos binomios de acá de San Carlos, que son el oficial Moreira y el oficial Olivo, y ya en este momento están trabajando en la búsqueda también, colaborando en la búsqueda. Bueno, nosotros también como institución siempre hemos tratado de estar al servicio del sistema provincial y nacional como para brindar colaboración, no solo en la parte del incendio, como hemos asistido, sino también en esto, que es una búsqueda técnica que se está haciendo y bueno, el personal nuestro y el entrenamiento que se realiza acá en San Carlos no solo se pueda servir para aportar un granito de arena más allá, allá, como vos dijiste, búsqueda desesperada, que ya es tu tiempo. Debe llenar de orgullo la institución bomberil que dos bomberos con los dos canes adiestrados, que a su vez brindan ya capacitación a otros, participen de esta búsqueda, y esperanzas de que tal vez puedan ser ellos quienes por qué no den con la niña, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Un orgullo inmenso, ¿no? Que nuestro personal tenga un grado de profesionalismo al punto de que en estas situaciones, como pasó con el caso Maldonado, que si bien no fueron puntualmente de acá, sí de la provincia también se movilizaron al sur del país, entonces, bueno, en esta ocasión el personal nuestro le toca, sí, sí, es un orgullo muy grande, ¿no? Son cosas que alientan a seguir entrenando y a seguir practicando y a seguir participando y comprometiéndonos para un mejor servicio. ¿Llegan allá y les dan un área de búsqueda, digo, previo a las instrucciones de rigor y demás, o saben cómo es el mecanismo? Sí, generalmente estas búsquedas que son tan mediáticas incluso, generalmente va bastante ajedas el personal, cuando llega allá recién ahí le informan cuál es el objetivo que tienen que buscar, eso está a cargo de una fiscalía, el fiscal hace una investigación, y en función de eso le dice que busquen en tal zona o con tales características de búsqueda, en cuanto a zonas y en cuanto a... porque al ver varias pistas o al ver varios comentarios, lo que hacen es que se desparraba mucho la gente, y de pronto no es solamente un rastreo que por ahí es lo que se ve en televisión, acá salieron para estar a disposición de un fiscal en particular para hacer un trabajo específico y hoy están haciendo otro según el informato. Así que bueno, eso no se sabe en realidad, solamente lo saben las personas que están metidas en la investigación del caso. Sí, 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 sí.